Bienvenidos a la actividad En la actividad práctica del módulo 3 En esta actividad práctica la encontraremos en la sección de actividades, actividad práctica Y en la actividad práctica nos dice que vamos a trabajar en un aula práctica En la cual ustedes participantes fueron distribuidos en dos grupos El primer grupo que está distribuido por Luis, Patricia, María del Carmen, Marianela, Janet y Milagros Y el grupo número 2 que está Berta, Lourdes, Marisela, Gloria, Rob y Elsa Entonces, ¿qué nos dice la actividad práctica? Leamos el enunciado Dentro del aula práctica encontrarás nuevamente detalladas estas actividades Recordemos que estamos dentro de nuestro curso de tutores virtuales El curso de formación de tutores virtuales Ya esta franja nos da la guía de en qué parte y en qué espacio de nuestro campus virtual nos encontramos Ok, bajamos y leemos cuál es la primera actividad Entonces dice, etapa 1 Añade recursos Agrega una imagen en tu sitio que la identifique relacionada con el material o la tarea que prefieras Ok, eso es la bestaña Nos vamos a la parte inicial de nuestro campus virtual Que puede ser tocando donde dice campus virtual Horas Conu o en el logo del Horas Conu Ok, aquí llegamos a nuestro espacio principal Y bajamos Entonces dice, cursos disponibles, grupo 1 y grupo 2 Recordemos que nuestro curso de formación de tutores está acá Entonces, supongamos que yo soy Luis Bengolea Y voy a entrar al grupo 1 que es al cual pertenezco De todas maneras, cuando se hace el registro Ya automáticamente, si ustedes son del grupo 2 Y cliquen en el grupo 1, no van a poder ingresar como profesores Porque ya van a tener su configuración realizada Ok, hagamos el ejercicio práctico en el grupo 1 Suponiendo que soy Luis Bengolea para trabajar en su espacio Fíjense que cuando entramos al aula de prácticas Ya su rol habrá cambiado Porque fíjense, aquí dice rol de tutor Cada uno de ustedes en esta aula va a tener el rol de tutor Ya no van a ser el rol de estudiantes ni participantes Bien, fíjense que al ingresar al aula Cada pestaña tiene el nombre de cada uno de ustedes La general es la misma pestaña tal cual Que la que tenemos incluida En nuestro curso de formación de tutores virtuales Del módulo 3 Aquí la colocamos a manera de guía Para que vuelvan a ver detalladamente cuáles son las actividades Ok, esto está en general Recuerden, general y cada pestaña Al pasar el cursor por encima de ella Se sombrará el nombre, la pestaña Y le dándole clic pueden acceder a él Vamos a hacer el ejercicio en un momento Si le damos clic en Luis Bengolea Se aparece que no hay nada Si le damos clic en Patricia Jiménez No hay nada Recuerden, ustedes van a trabajar exactamente En el espacio que tenga asignado su nombre Bien Ok, la actividad nos decía entonces Que tenemos dos etapas en esta actividad La primera actividad es Añade recursos Dice, agrega una imagen en tu espacio Que la identifique relacionada con la materia O el área que prefiera Ok Antes de iniciar con este espacio Recordemos que nuestro Moodle En este caso, esta versión que estamos usando Tiene dos columnas La columna de la izquierda Que es nuestra columna informativa Y la columna central Que es nuestra columna académica Ok Nuestra columna de la izquierda Tiene justamente La información de los participantes Las competencias, calificaciones La ubicación de cada uno de nuestros módulos En este caso, cada módulo representa Cada uno de ustedes Y además tiene la información principal O sea, está desglosada una información Detallada del curso Y la información detallada del campus Pues bien Ahora Entonces tenemos El módulo central Que en este caso Es nuestro campus O espacio académico Que aquí es donde vamos a desarrollar Tanto las actividades Como los recursos Y tenemos La barra Superior de propiedades Que en algunos otros campus Está ubicada En el lado derecho En nuestro caso Está en la parte superior Pues bien Entonces vamos a Mostrarle primero Estas tres herramientas Que tenemos acá La primera herramienta Se llama Gestión del curso Si le damos clic A gestión del curso Como tutores Allí podemos encontrar Toda la disponibilidad De información De las actividades Recursos E información De nuestros participantes Que también Esa misma información La acabamos de ver Detalladamente En la ventana Que teníamos a la izquierda Pero bueno Esto es solamente Informativo Porque en esta ventana Por el momento No vamos a hacer nada Luego sigue Un botón Que se llama Administración del curso Y en ese No tenemos nada que hacer Porque eso ya es parte Administrativa Y tecnológica Ok El botón Que a nosotros Nos interesa Es el botoncito verde Que tenemos acá Que se llama Activación del curso Recuerden Entramos a nuestro Campus virtual Vemos las pestañitas Nos ubicamos En el nombre Que no corresponde Vamos a hacer ejercicio Con Luis Bengolea Apretamos el botón De activar edición Fíjense que cuando Se activa edición Tenemos una vista Diferente En la cual nos dice Añade un recurso O una actividad Ok La primera opción Que nos decía La tarea era Agrega una imagen En tu espacio Que la identifique Relacionada con el material O el área que prefieras La primera actividad Nos decía Que debemos agregar Una imagen A nuestro espacio Entonces Al final De cada uno De los espacios Cuando tenemos Activada La edición Recuerden El botoncito Está en rojo Es cuando podemos Hacer los ajustes En nuestro espacio Entonces Le damos botón Al símbolo de más Cuando ingresamos Al símbolo de más Buscamos Dentro de los recursos Recuerden Estamos agregando Un recurso La opción Que diga Etiqueta Entonces le damos Acá al final No se ve completo Pero aquí está Agregar Agregamos Entonces Tenemos que agregar Una imagen Acá en el recuadro Damos clic Seleccionamos La pestañita O el loguito O el icono De imagen Damos clic Allí Examinamos repositorio Buscamos dentro De los archivos De nuestra computadora Que es lo que queremos subir Recuerden que La imagen La pueden guardar En su computadora Desde internet La pueden crear En PowerPoint Y exportarla Como ustedes prefieran Yo en este caso Voy a buscar aquí En el escritorio Algunas que tengo Voy a seleccionar Esta infografía Que tengo acá Le damos clic Como es una imagen Y guardar Y guardar como Le pongo Infografía Recuerden Es una imagen Que ustedes Mejor consideren Esperamos que cargue Aquí nos pregunta Si queremos Darme un tamaño Recordemos que Si se dice 2000 píxeles Es un tamaño gigantesco Nuestra pantalla Por lo general Tiene un tamaño De 700 A 800 píxeles Les recomiendo Que a la imagen Que vayan a colocar Le coloquen 500 O 600 Y recuerden Seleccionar Esta opción De tamaño automático Para que Lo ajuste Y le damos Guardar imagen Guardamos imagen En la opción Aquí guardar cambios Y regresar al curso Aquí se visibiliza Vamos a desactivar Otra vez Para ver Como quedó Entonces Fijémonos En el espacio De Luis Bengolea Que ya dice Agrega una imagen A tu espacio Bien Ya tenemos La primera parte De la actividad Elaborada Ok Ese mismo espacio Nos dice Vamos a generar Otra vez Nos dice ahora Agrega un recurso En este caso Nos pide que Agreguemos Un documento El que tu prefieras Volvemos al espacio Que me corresponde En este caso Yo estoy haciendo El ejercicio Con Luis Bengolea Activo Mi espacio Activar edición Le damos clic Activamos edición Ya nuestro botón Está en rojo Lo que significa Que estamos Como editores Como tutores Editores Y volvemos Acá A nuestro espacio Añade una actividad Un recurso Le damos clic En el símbolo De más Bajamos Donde dice Recursos Aquí donde dice Recursos Seleccionamos El primero Que es un archivo Porque vamos a agregar Un archivo El que mejor Consideremos El archivo Puede ser Un archivo PDF Un archivo De Word Un archivo De Excel El que mejor Considere Ustedes Le colocamos El título Archivo De la tarea O archivo De la actividad Si deseamos Colocarle una descripción Podemos hacerlo En este caso No lo voy a hacer Porque solo me están pidiendo Agrega un archivo De la actividad Le doy clic En agregar Volvemos a hacer El mismo procedimiento Ubicamos el archivo Dentro de nuestro Computador Yo me voy aquí Al escritorio Y voy a Seleccionar Esta revisión De casos prácticos Abrir Y voy a poner aquí Revisión De casos prácticos Subimos El archivo Perfecto Que ya tenemos aquí En nuestro Seleccionador Aquí podemos visualizar Fíjense En esta parte Donde dice Seleccionar archivo Podemos visualizar Que ya tenemos Un archivo colgado Bien Le damos entonces Guardar cambios Y mostrar Bien Archivo de la actividad Bien Entonces Busquemos otra vez Aquí en la pestañita Luis Bengolea Para ver Como quedó Nuestra actividad Para visualizar Como nos quedó El archivo Desactivemos La edición Recuerden que son tutores Y tienen la opción De editar Y crear Y compartir Entonces fíjense Ya tenemos dos De las Ítems que nos solicitan Que nos solicitan En esta actividad Uno Colocar una imagen Y dos Colocar un archivo Ok Vamos a ver Cuál es el ítem Número 3 La tarea nos dice Ok Ya agregamos una imagen En tu espacio Que identifique Y sea relacionada Con la materia O el área que prefieras Ya eso lo hicimos Ahora bien Decía Agrega como recurso Un documento El que tú prefieras Ya también lo hicimos Agrega una página Con el título Contenido 1 Una página Prácticamente Es donde visualizamos Todo el contenido Desplegado Tal como se visualizaría En una página web Entonces volvemos A hacer el ejercicio Activamos la edición Bajamos Ubicamos Añade una actividad Un recurso En el símbolo de más Le damos click Bajamos Y buscamos Dentro de los recursos Una página Aquí dice página Le damos Y seleccionamos página Agregar Ok Entonces dice Contenido 1 Yo Como soy Luis Vengolea Y estoy haciendo el ejercicio Va a poner Contenido 1 Entonces Hago una pequeña descripción Esta página Contiene Información Del Plan Antino De fronteras Puede ser Que el contenido Yo lo tenga Ya desarrollado En un archivo De Word Y solamente Copio Y lo pego acá Pero yo me voy a A ver Ahora con En este caso Yo voy a buscar El contenido Que voy a colocar En la página Lo selecciono Lo copio Y lo pego acá Entonces Ahí tengo Mi ejercicio Coloqué Coloqué La información Puedo agregar Imágenes Si quisiera Igual así El mismo procedimiento Le damos Click Ubicamos aquí En la opción De imagen Recordemos que Desplegando Esta flecha Tenemos las opciones De más botones Visibles Para la edición De nuestro contenido Podemos agregar Una tabla Tal cual Como lo haríamos En Excel Podemos agregar Recursos De grabar Vídeo Una nota Algunos links Perfecto Pero como la actividad Nos pide Agregue una página Que tenga El contenido Uno Entonces ya Tenemos el contenido Uno La descripción Del contenido Uno Y el contenido De esa página Entonces Le damos Guardar Cambio Y mostrar Aquí tenemos Nuestra página Contenido Uno Plan Andino De Salón Fronteras Nos vamos Otra vez Al espacio De Luis Bengolea Para visualizar Que tenemos Ya la actividad Entonces tenemos Para esta actividad De recursos Una imagen Que nos pedían Un archivo Y también Nos pedían Una página web Con contenido Uno Recordemos Desactivamos La edición Botoncito Para visualizar Cómo queda Perfecto Ya tenemos Tres De las actividades Que nos habían pedido En esta actividad Ahora bien Tenemos la etapa Dos De este ejercicio La etapa Dos dice Añade Una actividad Recuerden Lo que acabamos De hacer Eran recursos Los recursos Son los que nos dan Apoyo Para todo lo que Queremos desarrollar Y con las actividades Medimos Todas las competencias O Hacemos el ejercicio Pedagógico Si estamos Haciendo El acompañamiento De nuestros Participantes La etapa Dos Dice Añade Una actividad Agrega Una actividad La que desees Entre las disponibles Y verifica Que llenes Todos los campos Reequilibres Coloca Como nombre De la actividad Aprende Haciendo Esta actividad Es libre Así que Yo voy a hacer El ejercicio Como Como a lo mejor Yo considere Así que Nos volvemos a ir Para el espacio De Luis Bengolea Recuerden Activamos Edición Estamos ya En nuestro espacio Nuevamente Para agregar Entonces La actividad Tenemos que Activar la edición Activamos la edición Bajamos Ubicamos Nuestro botón Para añadir Actividad O un recurso Le damos Click Entonces nos piden Que añadamos Una tarea Vamos a ubicar La tarea Ok Le damos Selección Carpetita Tarea Agregamos Entonces la actividad Nos dice Que Esta Tiene que llamarse Aprender Haciendo Bueno Como ya les había comentado Para cada una de las actividades Igual nuestras consignas Hay que tener las instrucciones Y las indicaciones Así que Solamente estoy dando el ejemplo Pero Ustedes colocarán Las indicaciones Respectivas De alguna Indicación de actividad Aprender Haciendo En este caso Algunas de las que les podría sugerir Es algunas actividades Colaborativas Cooperativas Que puedan hacer Y les vinculan Aquí Solamente tienen que dar Las indicaciones Pero como este es un ejercicio Práctico Entonces los dejo Libre Para que ustedes Coloquen La actividad Que mejor consideren Que les permita Aprender haciendo Pues bien La disponibilidad Hoy estamos 5 de julio La fecha de entrega Vamos a dejarlo así Para que ustedes Visualicen Como queda Recuerden Que Ustedes pueden hacer La revisión Y la corrección Si es pertinente Pueden incluso Tomarse el tiempo Para revisar Cada uno De nuestros ajustes Visualizamos Nuestra actividad Y dice Aprender haciendo Recuerden que también En las actividades Donde colocan El contenido También pueden Largar imágenes Así que Este texto Solamente es un ejemplo Ustedes colocan Su descripción Se toman el tiempo Para redactar Las instrucciones Las indicaciones Las guías Las consignas Y aquí tenemos Visualizado Volvemos entonces A Luis Pengolea Desactivamos La edición Para visualizar Nuestras actividades Y entonces La tarea Nos decía Que Teníamos que colgar Una imagen Un archivo En este caso Subió un archivo PDF Una página Y una tarea Que es una actividad Así pues Culminamos Nuestra Actividad práctica ¡Suscríbete!